¡Qué año! ¡Qué añito, papi! No puedo complicar. Que no se me liqueara información de que todito estuvieran disponibles en esa misma noche de tres noches porque yo quería documentar la última, que fue esta. Un dolor de cabeza. Logísticamente, un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza. Pero todo salió a la perfección y aquí lo tenemos plasmado para toda la vida. Así es, así es. Yo quería compartir con toda la fanaticada esa experiencia, esa noche tan increíble, donde lamentablemente y ahora, afortunadamente, pueden llevarse esto a sus hogares porque lamentablemente no pudieron estar en ninguno de los tres shows. Hace 15 años, diría yo, aproximadamente, unos 14, 15 años, te entrevisté en Nueva York. Hermano, no tenías ni un músculo en el cuerpo. Eras un win, como dicen por ahí, un flaquito. ¿En algún momento imaginaste todo esto que te iba a pasar? Mira, de verdad que no, de verdad que no. Yo siempre he sido muy optimista, o sea, pero uno nunca se logra preparar para el éxito. O sea, yo sencillamente era un chico que quería hacer buena música, entregarme apasionadamente en mi musa, en lo que era la letra, las melodías, cantar con sentimiento. Pero it was a hobby, it was a hobby. No de llegar a un garden ni mucho menos tres noches ni nada así. ¿Cuál es el próximo sueño que quieres realizar? Mira, como yo me considero un poco perfeccionista, yo lo que quiero es seguir, que cuando nosotros nos sentemos en otra entrevista, en un futuro, alcanzar o sobrepasar el éxito de lo que pueda lograr ahora. O sea, seguir creciendo, o sea, seguir reinventándome como artista y quizás ofrecerles al público otra faceta como artista, de actor. Ahora que mencionas eso, que eres perfeccionista, yo me considero también perfeccionista al punto de ser medio enfermizo con mi OCD y que todo tiene que estar en su lugar y todo. ¿Tú te consideras un buen jefe o crees que eres un jefe que cae a veces pesado por lo perfeccionista y como quieres tú las cosas? Puedo caer pesado en ocasiones, por eso mismo, porque yo creo que la gente, el no, no tiene distintos niveles. Para muchas personas el no es no. No importa, sí, pero por lo menos me lo dijo amable. O sea, cuando tú dices que no, no puedo, no se hace, esto tiene que quedar así, a veces creas cierta tensión con personas y sobre todo en un negocio donde esto no depende solamente de mí. Esto depende de gente que está detrás, wiring, luces, cámaras, la escenografía, muchas cosas. Y yo quiero que, cuando yo digo yo soy el rey de la bachata, la gente tiene que creerse eso, yo tengo que lucir como un rey. Y depende de ellos, pero yo tengo que a veces estar encima de ellos como, hey, no, si no, porque a veces a la gente no le gusta escuchar esas cosas. ¿Y te das cuenta cuando estás en el escenario con millones, cientos, miles de personas ahí, fanáticos, gritando y todo, ¿tú te das cuenta que hay una luz que falta ahí o te das cuenta de que quizás este micrófono está apagado, cosas así o no? Todas las noches, en todos los conciertos, desde que yo tengo, ¿cómo te digo? Honestamente cuando empecé, desde el 2097, yo en ese momento no tenía tanto control porque estábamos empezando, estábamos en una discoteca y se apareció una cámara, quizás podía grabar. Pero desde que yo tengo uso de razón, que empezamos allá a trabajar a nivel de conciertos, así, teatros, algunas arenas, yo grabo todos los shows y luego yo mismo estoy evaluando todo. Ya hago cambios, no me gustó, y a mí mismo soy muy judgmental. ¿Te autocríticas? Oh, absolutamente, soy mi peor crítico. ¿Cuáles son las críticas de tu hijo? ¿He sabe que eres famoso? ¿He sabe el tamaño de fama que tiene su papá? Mira, yo creo que él obviamente lo comprende, pero no le pone mucho caso a eso. O sea, gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque esto es un negocio tan difícil que no quisiera que mi hijo le dé con ser artista. Gracias a Dios no le interesa eso hasta ahora. No he demostrado una inquietud por eso, pero tiene tantas cosas a mí que es impresionante. O sea, yo soy bien competitivo, especialmente en video games. Y te digo que este niño es tan gracioso que a veces está jugando con los sobrinos míos, y cuando él pierde, él se lleva el PlayStation, si es de él. ¡Estoy de aquí! Sí, 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 sí. Él habla profundo, habla ronco como yo, y él dice, ¡Estoy perdido! Él lo toma y yo digo, ¡Oh, Dios mío! ¿Qué edad tiene él ya? Él tiene 12. ¿12 años? Sí. ¿Él utiliza el hecho de que su papá es Romeo Santos para quizás influenciar a las niñas? No, 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 no. ¿Nada de eso? Para nada, para nada. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Oh, that's going to come, eso viene. Maybe, maybe, maybe. Esta es la más reciente producción, Romeo Santos Sold Out at Madison Square Garden. Viene también con un Blu-ray. Yeah, yeah, vienen todos los formatos, no hay excusa. Tienen el audio, si no quieren verme en televisión, tienen la opción de el audio y el DVD, o sea, si quieren escuchar y ver. Y tienen también, I think it is another, the Blu-ray, que es un format más, o sea... Sí, más nítido, más alta definición. Más nítido, más alta definición y también tiene TVT. Hermano, que Dios te bendiga. Espero que se dé la próxima entrevista con mucho más éxito. Gracias, gracias, hermano. Éxito, papá. Suerte.